Para mí es un placer que a nombre de auditores asociados de México les dé esta noticia. El equipo auditor que fue encargado, responsable de llevar a cabo la auditoría al sistema de gestión de la calidad aquí en UNINTER para la parte de VIEW, Bachillerato Internacional, me ha dado la recomendación de la certificación. Es decir, a partir de este momento yo puedo emitir al comité de certificación que se otorgue la certificación al sistema de gestión de la calidad en UNINTER. En el siguiente alcance, que por cierto aquí lo tenemos, es el alcance de la certificación aplica a las actividades de diseño y desarrollo de programas educativos de nivel medio superior, así como los procesos y servicios de promoción, admisión, inscripción, enseñanza, aprendizaje, obviamente todo esto hasta la entrega del certificado del alumno. En lo personal les repito, es un honor y un placer poder brindarles esta noticia. Enhorabuena y felicidades.